Bueno, sí, la verdad que muy contento por el trabajo que se hizo en equipo. Creo que fue un grandísimo desgaste físico, pero la verdad que nos vamos muy contentos por la victoria que era fundamental hoy. Bueno, dependíamos de eso, ¿no? Creo que de que llegue una pelota al área y meterla para adentro. La verdad que el centro de Gallá fue fantástico y la verdad que la empujé y gracias a Dios nos vamos con la victoria que era muy importante hoy. Sí, sí, obviamente, como te digo, la verdad que la Real Sociedad tiene jugadores fantásticos de la mitad de la cancha para adelante, de clase top y la verdad que supimos aprovechar, bueno, defender muy bien. Todo el equipo estuvo muy sólido y la verdad que nos vamos con la victoria, como te digo, y muy contentos. Como le dije a tu colega recién, creo que el partido pasado nos faltó mucha más gana a la hora de jugar, a la hora yo de arriba de hacer diagonales. No lo hicimos y hoy demostramos que acá podemos hacer grandísimo trabajo y la verdad que, bueno, hay que seguir trabajando como equipo, hacernos fuertes como equipo y de ahí vendrán los resultados.